No tendrán espada como estos legendarios caballeros que tenemos de visitantes Pero son fieros, atrevidos y poderosos Fang, Leon, de nueva cuenta un favorito de muchos Este poderoso Leon de Kyoya, 4D Llega a enfrentarse contra uno de los rivales que lo dejó en mal En metal fusion, Ryuga y El Draco Destroyed Final Survived Por los viejos tiempos asistente 3, 2, 3, 4, 5... Ahí está ¡Qué barro no golpea y lo saque! ¡Qué buen inicio! De batalla, no será... Pues podría decir que ese es de allá ¿no? Si combina por el rojo Sin pensarlo, quedan combinados Te voy a apartar, hay que me caer Somos muy buenos, asistente ¡Tres! ¡Tres! ¡Gíralo! ¡Venga, gira rápido! ¡Y se cae! Estuvo a punto, estuvo a punto, asistente Venga, let it ¡Tres! ¡Ahí está de nuevo, cuéntate, esquivo! ¡Me golpea, pego! ¡Wow, wow, wow! ¡Sí le está dando! ¡Se esquiva! ¡Wow, qué bárbaro, tío! ¡Qué rico! ¿Cómo es el técnico? ¡Ya sé! Aquí la onda del dragón, tal como la bufanda de Ike ¿No tiene bufanda? No, es como la capa ¿Cree que tenía bufanda? Parecí ¡Todos usan bufanda! ¡Ah, no! ¡Oye, es el que tiene! ¡Qué bárbaro, que así lo tiene, así lo dio! ¡No, pero tampoco es bufanda! ¡Es un capa, bro! ¡Ah, son capas, bueno! ¡No importa! ¡Sin capas! Las capas no funcionan, chicos, pero se ven cool La verdad, sí se ven chidas Ok ¡Tres, dos, tres! ¡De nuevo, cuéntate, esquiva, guión! ¡Oh, sí se salva! ¡Qué bárbaro! ¡Está aplicando buenas técnicas! ¡La de chocer contra los lados, tío! ¡Qué bárbaro! ¡Lo logra, asistente! ¿Quién te viera? Y el pato que sigue Déjalo, es un cameo Es un cameo A ver quién lo vea Vas bastante bien ¡Obras ahora con el poder de mi muro de viento! ¿Cuál muro? Es más, puedo con las cajas de los Amiibo ¡Pfff! ¡Y otros flotos! ¡No! ¡Son tuyos! ¡Déjame! ¡El Drago está regresando! ¡Victoriosa esta batalla! ¡León! ¡Oh! 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 ¡Le echó vientocito en eso, Flo! ¿Por qué un león haría un muro de viento? Buena pregunta Y aparte si era Rock, Leon ¿Por qué tiene aire? ¿Por qué haces un muro de viento? ¿Estás bien? ¡Vamos, Leon! ¡Quédate ahí! ¿Quién quiere sacar ese pato de ahí? ¡Venga, venga! ¡Que te vean! ¡Ya lo descubrió! ¡Un, dos, tres por pato! ¡Vamos, Leon! ¡Ok, ok, ok! ¡Aguanta! ¡No tengas miedo! ¡Ok, se acerca Leon! ¡Escévalo! ¡Ah, está! ¡Voy bien, voy a venir! ¿Lo viste venir? Fue complicado, o sea, fue un buen ataque De hecho, estabas jugando mejor que antes ¡Triguer! ¡Wow, wow, wow! ¡Se aloca! ¡Se aloca el león! ¡No supo qué hacer contra el tigre! Digo, contra el dragón ¿Qué tigre? ¿Con tigre? ¡Triguer! ¡Vamos! ¡Muro ráfaga rugido de león! ¡Emperador! ¡Rey de la selva! ¿Cómo que emperador? ¡Yo soy el emperador! ¡Lady 3! ¡No muerde hoy! ¡El drago sigue vivo! ¡Está presente girando glorioso y majestuosamente alrededor del estadio! Probablemente esta vez quiera optar por algo diferente Una técnica no antes vista O bueno, sí vista Pero no funcional en Destroy Y es absorberle energía A Fang León ¿Pero será capaz de lograrlo contra el modo counter de Fang? Sabemos que es bastante agresivo ¿Será posible? Final Survive le dará la oportunidad ¡Parece que lo está logrando! ¡Fang León está desistiendo ante el poder del emperador! Su mordida malvavisco es bastante poderosa ¡Cuidado! ¡El malvavisco cae! ¡El ruben no le funciona! ¡Asistente! ¡Apóyalo! Y por segundo ¡Sufra! Yo quería mis maliciosos viscos Se llaman malvaviscos ¡Vos! Respira Saca tu poder ¡Asistente! ¡Vas bastante bien! ¡Y el despegirá lo más lento! ¡No! Oye, oye Nadie se mantiene en forma el emperador Ha ido al gimnasio Tal vez Este debió de haber sido mío Porque yo soy del 24 de julio O sea, soy Leo Leo Yo soy Virgo Y yo tengo ¡Ah! ¡Virgo! ¡Qué impacto! ¡Qué impacto se dan de momento! En el chino se supone que soy conejo Uy, me quedó un año de ser dragón ¡Lady ¡Puree! ¡Vamos! ¡El niño! ¡No, no, no, no! Ok ¡Voy, pate! Cuando digo vamos No es saber al pato Es vamos De saca tu poder ¡Venga! ¡Asistente! ¡Rífate! ¡Rífate! ¡Pato! ¡Lady, puree! ¡Ahí está! ¡Qué malve! ¡Ese poder se mantiene en el dragón! ¡Puree, pobre pato! Hay que dejarlo en todas las maratonas ¡Lady Swing! ¡Lady, muere! ¡De Mati Omar y HigaSe ligue un kilo! ¡Puree! ¡Puree, sí! El asistente ¡Creeía que iba a ganar el Drago! Terminamos con esta impactosa batalla Asistente Por favor, trae al estadio ¡Fuecriba esto! ¡Trae al estadio! ¡A El Drago Destroy! ¡Puree! ¡Un aplauso! A estos veteranos del Bayblade Que de hecho tienen muchísimo cariño y apoyo entre ustedes Y se lucieron para darles una asombrosa batalla Que esperemos hayan disfrutado tanto como nosotros No los hemos olvidado Van en nuestros corazones Bors y Metal se complementan por favor chicos Muy bien Beybladers Cuarta batalla de este bello maratón Se está poniendo bastante bueno Que chido es regresar a la era de metal Despídete asistente Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! Mira, lo estoy descartando aquí Romay Está aplicando buena técnica ¡Caldad! ¡Gracias! ¡Muy saluta dewear! ¡Suscríbete al canal! Gracias por comentar y hasta la próxima.